Allá van con el balón en los pies y ninguno los podrá detener El estadio vibra con la emoción de ver jugar a los dos A los dos, solamente juegan para ganar Pero siempre con deportividad Y no hay nadie mejor para la afición Oliver, Benji, los magos del balón Benji, Oliver, sueños de campeón Benji, Oliver